¿Qué otra anécdota, maestro? ¿Qué otra persona es así destacada? Bueno, una anécdota la que tenemos con Amina Jiménez. ¿Cómo yo hablar de Amina Jiménez? Que está por el exterior, suena como el carajo. Ella es la reina de la cumbia en el exterior. Ella grababa aquí, yo le grabé a ella a Mancondo, música africana, y ella lo hace bien. Cuando está el maestro Calixto Ochoa grabando, el viejo Félix le dice, Calixto, grabame un tema adicional para ser variado. Calixto le grabó un LP en donde el tema líder era El Huevo, un disco que canta Saulo Sánchez. Huevo sin sal. Total, ese era el disco, el disco estrella del LP. Entonces dice Calixto, yo tengo música, pero ensayada no tengo. Entonces dice uno que era el colista de Calixto, dice, maestro, yo tengo un disco que dice así. A la hora de ir, mamá, el negro está africano. Dice yo, vamos a grabar esa vaina. Don Feri era un tipo que tenía un oído para la música. Vamos a grabar esa vaina. Le dice Calixto, no, pero ve acá, yo a esto no lo enseño. Bueno, bueno, empezaba a dejar, hizo el arreglo, como era, y tal, cuando éste lo entra a cantar, no lo da media, porque desafinado, se perdía, entraba mal. Entonces, le digo yo, Félix, primero, que ese man está desafinado. Pero, además, en ese disco, debe cantarlo una mujer. Ah, de verdad. Que tal que le esté afinado y sale diciendo, mamá, que sí que va a animar y que se hace así. ¿Por la verdad quién lo puede cantar? Amina, que ha grabado varias bailas africanas. Llamamela yo. La llamo yo. Llega a mí. Yo sé quién es. Hola, Maestro. Sí, exacto. Ya, Maestro Calixto. Bueno, Calixto dice, ah, ella puede cantar esa vaina, ¿verdad? Ella cogió el tono y cantó su disco. Pero Calixto, como no lo había hecho arreglo, le dejó unos espacios al disco, ¿sí? Unos espacios en blanco. Y dice el viejo a Calixto, pero esos espacios no es porque... Dice, no voy a llamar a Roseto. A ver, Roseto no lo viene. ¿Tú? Por el concepto de Martínez. El bombardeo. El bombardeo. El viejo. Pero ahí aún cayó a Roseto, porque por eso se hace un día, y yo salía y entra a Salienta, a Don Félix. Total, 3 de la tarde, a Roseto. A ver, Calixto, tú con tu invento y tu vaina. No, es que el maestro me pidió un disco. Me dice, ah, ¿cuánto lo voy a ir a poner el disco? Ajá, ¿y yo qué voy a hacer ahí en esos compás? Ese Calixto, inventa lo que tú quieras. Ese Calixto, ah, pues sí, manda cáscara. Bueno, pómelo otra vez. Y yo le oía la letra, oía el coro, abre el micólogo, y empieza el pa, 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 pa. Total sale, oiga, qué disco bacano, acá. Y entonces dice Calixto, ustedes están jodidos. Ustedes no se dan cuenta que el negro está pidiendo. Más, más que será lo que queda el negro, y yo le contesto como eh, ópó. Ópó, 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 ópó. Así que, esa es la anécdota de ese disco. Salió el disco, a los seis meses lo tenía muy frío. Sí, pegado. Y entre eso. Fue un exitazo, pero tremendo. No sabíamos la historia del africano, un número que sí, muy frío, pero entre otras cosas, ahí, bueno... Eso hubo una demanda, porque el autor del tema de la letra se llama Wilfrido Martínez, entonces en República Dominicana cuando vieron esa vaina pensaron que era Wilfrido Vargas, pero un pensamiento que es erróneo, porque debes primero obsesionarse, cuando el disco viene Wilfrido Vargas, el autor y el disco pusieron el grito del cielo, yo fui libre de la vaina, llamó a Machuca, que era un productor y era abogado, y él se apersonó de la vaina, se apagó una demanda a República Dominicana, 20 millones de pesos pagaron por eso, y corrigieron la vaina. Wilfrido Martínez. La historia de músicas que no conocemos ni en Colombia, ni en el mundo, ni aquí en Barranquilla, ni los músicos, conocimos estas cosas, el africano, no sé la historia. El disco se llamaba, Más más que será lo que quiere el negro. Lo que pasa es que, cuando el disco sale y dice, no, el africano, el africano, los picoteros son los que bautizan los discos. Es como el caso de Fuiste Mala. Fuiste Mala. Con mi corazón. Ese tiene su historia, es un buen tropical. ¿Se grabó eso? Son los hermanos Ramos, cantando Nucho Vega. Sí, sí, sí. Él era el cantante de ese grupo. Ellos se representaban allá, yo trabajaba dentro de mi casa. En el año 71, llegan pantalón blanco, camisa blanca y una gorilla roja, cotiza. Digo, ay, esto no viene uniformado. No, nosotros venimos a hacer una muestra. Digo, no, pero la muestra aquí se hace costurno. No, pero nosotros venimos porque nos dijeron que viniera. ¿Quién le dijo? No, allá en Cartagena. Digo, ya, entonces yo fui y le dije a Ene Cabrera, a Don Jaime. Allí están unos muchachos que vienen de Cartagena, de Arenal, para hacer una muestra. Y dice Ene Cabrera, hoy no hay muestra, porque tú sabes que estamos, vamos a pagar la década y primero son los cheques. Como a mí me interesaba mi cheque. Yo le dije a Ene Cabrera, yo le dije a Ene Cabrera, que hoy no hay muestra. Ay, ¿cómo hacemos? Porque nosotros venimos de lejos. Total que los pelados se quedaron ahí. Pasó el medio día y nadie le pasó bola y los pelados. Ah, amigo, ¿y qué? Yo no me conocía de nombre. Digo, amigo, ¿y qué? No, no. ¿Qué esperas de ver qué hice Don Jaime en la tarde? La tarde le digo a Don Jaime, pero los muchachos también. Ya le dije, bueno, hágale la muestra. Ya. Entonces, muchachos, suban. Subieron, empezaron a tocar. Un micrófono para todo el grupo. Grabaron su disco, grabaron dos temas. Cuando están grabando, llega Hernando Barrio. Sí. Que él llegaba, todos los días llegaba allá y me dice, ¿ya está Dale? ¿y qué estás haciendo? Y digo, no, la muestra para estos muchachos que vienen de Arenado. Pues esta mañana no voy a estar, es que le dan chance. Dice, vamos a hacer el bajo. Y nada, uno le echó el bajo. Un bajo de rapidez. Ajá. Cogió mi cintica, la guardé. Y me dice, ¿y ahora qué? Digo, no, tiene que esperar que Don Jaime le escuche. Bueno, nosotros esperamos. Se han quedado hoy hasta las cuatro de la tarde esperando a ver qué le decían. Sí. Entonces le digo, yo le digo, Don Jaime estaba ocupado con todo eso. Pero digo, aunque eso es un momentico. Le digo, voy y le digo, Don Jaime, los muchachos que quieren saber y tal. Díganle que yo no los escuché. Y digo, no hay problema pues. Yo le dije al gerente, yo no podía decir, pasame los plafas. Ajá. Entonces llegó el muchacho. Muchacho, Don Jaime me dice que quizá alguien más porque ya lo escuchó. Y me dicen ellos que yo sentaba en una banca. Usted nunca fue a Tropicana. Sí. Una banca que era de cine. La tenían ahí. Ellos sentaban ahí. El estudio quedaba así. Ahí el estudio había que atravesar a la oficina. Ellos dicen, pero yo él nunca ha subido. Desde que vino no ha subido. Entonces yo de rapidez le dije, no, lo que pasa es que él tiene un parlante allá. Yo se lo puse. Dije, me dijo que ensayarás más. Me dice, bueno, vamos, vamos a ensayar más. Y dice, bueno. Los perros llegan a Cartagena. Tocan en Radio Vilamar el tema. El man que está allá graba el programa. Cuando él graba el programa el disco como que le llamó la atención. Sí. Y luego empezó a poner de la grabación que hizo el programa. Pero no le pusieron un cuite mala ahí con la cachona. La cachona, la cachona, porque habla de unos cachos. Cuite mala con mi corazón. Digo, se pegó. El vendedor llega. Don Emilio tenía un disco pegado en Cartagena que se llama la cachona. Porque ellos dicen que lo grabaron acá. Que los pelados creían que era el de acá. Entonces él me dice. El vendedor, ¿usted grabó ese disco? ¿Y qué pasó? Porque él se desconocería. Y bueno. Cuando me dio eso. Seis meses después. Y bueno. Que yo recuerde, no. Bueno, cachona. Y bueno. Aquí el único que habla de cachón es el diablo cachón de la banda 22 de Perón. Pero eso es banda. Eso no es vallenato. Entonces le dije el vendedor. Consigue tú una muestra. Entonces él consiguió un pico. El pico era una cintita. Sí. La llevó allá. Pues yo la vi. Y le dije. Esa vaina la voy. Me sonó. ¿Entiendes? Entonces dice el vendedor. Y yo le dije. Usted le tuvo que dar copias. Para que ellos pusieran esa vaina por allá. Y le digo. Búsquela. Por ahí tiene que estar. Busca. Busca. Busca yo donde están las muestras. Que son las muestras. Yo buscaba los que habían salido. Entonces. Llega diciembre. Y me dice el viejo. Dávila. Líqueme el estudio. Que viene un señor de. De Miami. A comprar música. Y yo. Ah. Como era. Yo era el trabajador. Limpié mi vaina. Está. Bórreme todas esas cintas que están. Ay que ya no se usan. Y yo empecé a borrar la cinta. Porque pongo la cinta. Donde está el disco. Che. Se me cae la cinta. Y sale un papelito amarillo. Y me decía. Fuiste mala hermano. No. No. Pero yo. De fuiste mala. A la gachona. Hay una diferencia. Yo no. No. No dije. Che. No había relación. Bueno. No dije nada. Porque. No. No había relación. Pero se me dio. Por poner. Antes de borrar. Lo voy a poner. El chico. Cuando lo pongo. Papi. 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 Le dio copia. Esa vena. Yo no le he dado copia. Le renuncio ya. Si yo le di copia. Le renuncio enseguida. Dice. Corte esa vena. Digo. Ese vena es una muestra. Digo. Corte. Porque está en un éxito. Y está pegado. En un éxito. Entonces. Cuando me estoy llegando. Vario. Ya está. Y le. ¿Qué pasó? Digo. No. Hermelio. Dice. Que yo le di copia a este muchacho. Digo. Digo. Esto es. Y le pongo el disco. Dice. Nando. Ah. Esos son. De allá. Paísanos míos. De Arenado Bolívar. Que yo le hice el vago. Cuando le hice el vago. Cuando le hice el vago. Digo. 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 Vamos a poner la cinta. Que trajeron de Cartagena. Sí. Y escuche. Ajá. Pero yo no le dije nada. La puse. Y dice. Nando. Digo. Es el mismo. Digo. Es el mismo. Pero analízalo. Dice. Nando. Se queda así. Me iba a decir el vago. Y yo le dije. Que no diga nada. Entonces se quedó. Digo. Es el mismo. Digo. No. Ahora vamos a oír el otro. Digo. Un bueno. Salme Bolón. Digo. Que tenía abajo. Digo. No es el mismo. Digo. Es el mismo. Pero no es el mismo. Ah. ¿Por qué? Porque entonces. Es el mismo nuevo. Ellos lo grabaron ahí a Cartagena. Era un típico. Típico. No era el mismo. No era entonces. No era el mismo. Era el mismo. Pero no fue la misma grabación. No fue la misma grabación. La de Cartagena abajo. La de ellos no tenía abajo. Entonces el viejo digo. Bueno. Si no es grabación. Si no es grabación. También corten esa vaina. 20 mil cosas vendió de una. Con razón. Éxito. Fuiste mal. Y todavía suena. Sí, sí. Ese discurso tiene. Además de eso. Tiene otra historia. Que. Tropical decía. No, yo no te pongo la música. Porque los discurso suena muy brillante. Los de Olímpica. Era el Maichar. El directo. Televisora. Entonces, Maichar, en mi estado de que el disco estaba pegado, llama allá. Oye, Emilio, vaya, tiene un disco sumando por ahí, ¿por qué no me manda una copia? Mándame 10 copias para rifarla. Y le dijo el bebé a mí, yo, cómpralas, cómpralas, porque ustedes no ponen la música mía, ahora que está pegado y quiere que te lo mande, cómpralas. Y lo demás no hay. Ah, creo que eso representaba que venta a Felicto le regalaba a la... Venta y regalía para los muchachos. Ah, también para los muchachos. ¿También ganaba a ustedes y ganaban a Felicto? No, yo no, Felicto no, eso era tropical. Ah, tropical, sí. Yo ya tenía mi sueldo y cuando yo me fui para Bogotá, ¿cómo es? Para Venezuela, el Dios me puso el medio por ciento de la fábrica, de la venta. De 1.500 que yo ganaba, pasé a ganarme 20.000 pesos mensuales, porque el viejo me dio... O sea, híjole, hay años que estaban, 10 años con él. Me fui con él y a la fábrica empezó a bajar, que vino la pelea. Y estás actualmente en donde, en la misma... Actualmente, ¿dónde estás trabajando? Aquí. Ah, la verdad, que tú y yo aquí, en cuanto yo venga, y en un músico dámila, alquílame tres horas, cinco horas, se la alquilo. ¿Y a dónde lo ponen para que graben? Allá. Pero individual, ¿cierto? Con bandas grandes. Que atendecemos.